Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Conoce los objetos negativos que nunca debes tener en casa. Los elementos que decoran tu hogar pueden envolver o atraer las energías negativas que fluyen a su alrededor, lo que resulta un obstáculo en nuestro esfuerzo por encontrar la paz, la dicha y la prosperidad en el hogar. Basados en el conocimiento del Feng Shui, existen muchos objetos que generan malas energías o vibras negativas y que posiblemente afecten tu espiritualidad, causen problemas o afecten tu hogar. Aquí te voy a mencionar algunos de ellos. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Las flores secas. Hay personas que acostumbran a conservar rosas, claveles o cualquier tipo de flores que hayan sido obsequiadas por alguien especial, por algún amigo, un enamorado, un familiar. Pero en realidad tener flores marchitas en un florero en algún lugar de tu casa es totalmente negativo. Atrae a las malas energías. Es preferible que mantengas en tu casa flores con agua, limpia y cuidarlas para que circule en el ambiente cosas positivas. Recuerda, cuando se marchitan, cuando se mueren, cuando su vida útil ya terminó, entonces es momento de tirarlas a la basura. Nunca las dejes por mucho tiempo a la vista. También tenemos los espejos rotos, espejos oscuros o espejos manchados. Se considera que tener estos en tu casa son símbolo de mala suerte y según este arte, el Feng Shui es preferible evitar tener en tu habitación o sitio donde duermas estos espejos. Así permanezcan en buen estado, ya que pueden absorber tu energía y hacerte sentir cansado y pesado. Recuerda, no tengas un espejo frente a tu cama y mucho menos frente a un enfermo, porque el espejo roba energía y al final cuenta la leyenda que si alguien muere frente a un espejo, el espejo aprisiona su alma. Así es que ten mucho cuidado con eso. Cuadros o pinturas tristes o de tragedias o de eventos violentos. Por ejemplo, el caso de una pintura de una quema o de un incendio de un bosque. Estos tipos de cuadro o de pinturas pueden generar un ambiente poco agradable en el cual te sientas tenso. También evita tener pinturas o fotos de dramas, de climas violentos, de animales peligrosos en posición de ataque. Todo eso es negativo porque nos altera la paz. También tenemos otros como son los objetos viejos, que ya no se utilizan y que hasta los tienes llenos de polvo. ¿No has notado que al quitar el polvo de los objetos o al limpiar hasta el último espacio de tu casa, haces sentir el ambiente más fresco y sereno? Se mira el cambio, todo brilla, todo está limpio, todo es maravilloso. De inmediato surge la energía positiva, pero si está empolvado y no lo utilizas, estás absorbiendo energía negativa que se va a acumular en ese lugar y que te va a afectar porque las vibras positivas nunca van a entrar en un lugar con energía densa. Por lo tanto, nunca va a haber paz en tu hogar. Así es que ya sabes, no permitas que se acumule el polvo. Otro consejo, reciclar, obtener artículos que ya habían sido usados por otra persona. Un ejemplo común de esto es tener artículos de personas ya fallecidas. Genera también malas energías en tu entorno, ya que están llenos de las vibras de la persona que ha muerto y pueden generar algunas incomodidades en tu vida espiritual. Así es que ya sabes, si tú conservas algo en especial de alguien que ya murió, entonces te recomiendo que lo limpies constantemente con agua y sal, para quitarle esa mala energía o para no permitir que absorba mala energía, ya que fue una pertenencia de alguien que ya murió. Así es que ya sabes, si te puedes deshacer de eso es mucho mejor. Y si lo quieres conservar, trata de mantenerlo limpio, brillante, en buen estado y lavarlo constantemente en agua con sal. Otro objeto es la ropa remendada o en mal estado. Es muy importante evitar la acumulación de ropa vieja que ya no usamos. Son un obstáculo que no dejan renovar la energía del hogar. Para evitar la mala suerte en el amor, jamás hay que usar ropa interior rota o remendada. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.